Hola amigos, ¿cómo están? Soy Benjamín Benavides, tengo 8 años y voy en tercero básico. Hoy voy a mostrarles este libro que se llama X. Alvarazole. La autora de este libro es Angelica Dossetti. Ella es de Santiago de Chile y nació en 1973. Y sus libros son de la editorial ZigZag. Ahora les voy a hablar un poco del libro que trata de una niña que se llama Emma que tenía que viajar porque su papá trabajaba en un hotel de gerente. Viajaron a otro país que ahí se inscribió a un colegio que ella no entendía nada porque ahí hablaba todo inglés menos una. Una compañera que ella le estaba ayudando a algunas cosas desde el colegio. La amiga se llamaba Ana, que ella le ayudaba en todo. Le mostró sus amigos que eran Pancho y Cecilia. Un día encontramos un animal que estaba en peligro de extinción. El jefe de la policía era un traficante de animales. Así que se escapan y decidieron investigar al jefe de la policía. Entonces encontraron muchos animales encerrados. Y se corrompieron las fotos hasta que el jefe de la policía lo encontró y los persiguió. Los atrapó, los metieron en una calle, pero Ana y Emma pudieron escapar. Y mandaron la foto a la televisión y los policías pudieron atrapar a los malos. Al minuto. Y como fin pudieron atrapar a los traficantes de animales. Bueno, a mí me pareció este libro que era muy bueno. Lo recomiendo demasiado. Ojalá que lo puedan leer. La historia es muy divertida. Porque enseña a algunos animales de peligro de extinción de otros países. Y me encantó el libro. Y espero que lo puedan leer. Estos hechos ocurrieron en República Dominicana. El personaje principal era Emma. Ella era buena porque cuidaba a los animales y los protegía. Ya amigos, espero que les haya gustado este libro. Espero que lo puedan leer. Chau, chau.